Música Sin amor, no soy nada ¿Por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta y bien sabes Que soy pobre y soy débil ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido Señor Con tu mirada Me has hablado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Me has seducido Señor Bienvenidos queridos hermanos a este encuentro con Dios A esta santa misa en la que celebramos el amor y el poder de Cristo resucitado Hoy un día para dar gracias al Señor y que quiero ofrecer por las vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa Por eso te invito a que oremos juntos pidiendo al Señor más obreros para la mies Dice el Señor que pidamos sin descansar obreros para la mies porque el trabajo es mucho y los obreros son muy pocos Por eso hoy ofrecemos esta misa por las vocaciones especialmente sacerdotales, religiosas y para la vida laica, consagrada y también los laicos comprometidos con su iglesia Por supuesto que ofrecemos esta misa también por todas tus necesidades, por todas las personas que llaman, que colaboran de cierta manera con el canal Por todos los enfermos, por todas las personas que hoy están cumpliendo años, por los niños, por las personas vulnerables y todo hermano o hermana que necesite una oración El día de hoy ofrecemos esta misa por todos ustedes Por eso comencemos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Hijo mío, pidamos perdón al Señor por todos nuestros pecados Por las veces que hemos alejado nuestro corazón del de Jesucristo Por las veces que hemos dado más importancia a las cosas del mundo que a las cosas de Dios Digamos con arrepentimiento Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros pecadores Perdona nuestros errores Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. El Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Vamos entonces a escuchar con mucha devoción la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Creció el niño y lo destetaron. Ese día Abraham dio un gran banquete. Sara vio jugando con su hijo Isaac al hijo de Agar. La egipcia le había dado a Abraham y le dijo a este, Despide a esa esclava y a su hijo, pues el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Abraham lo sintió mucho por tratarse de su hijo, pero Dios lo consoló diciéndole, No te aflijas ni por el niño ni por tu esclava. Hazle caso a Sara en lo que te dice, porque es Isaac quien continuará tu descendencia. Aunque al hijo de la esclava lo convertiré en un gran pueblo por ser descendiente tuyo. Se levantó pues Abraham de mañana, tomó pan y un ogre de agua y se lo puso a Agar en los hombros. Le entregó al niño y la despidió. Ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se le acabó el agua, Agar dejó al niño bajo su matorral y fue a sentarse en frente, a distancia como un tiro de arco, pues decía, no quiero ver morir al niño. Entonces el niño rompió a llorar y Dios oyó el llanto del niño. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué te pasa, Agar? No tengas miedo porque Dios ha oído el llanto del niño que está ahí. Levántate, toma al niño y llévalo de la mano, porque voy a convertirlo en un gran pueblo. Entonces Dios le abrió los ojos y vio un pozo con agua. Fue, llenó el odre y le dio a beber al niño. Dios asistió al niño que creció, vivió en el desierto y llegó a ser un gran tirador de arco. Palabra de Dios. Te alamos, Señor. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. El Señor escucha el clamor de los pobres. Que amen al Señor todos sus fieles, pues nada faltará a los que lo aman. El rico empobrece y pasa hambre. A quien busca al Señor, nada le falta. El Señor escucha el clamor de los pobres. Escúchame, hijo mío. Voy a enseñarte cómo amar al Señor, para que puedas vivir y disfrutar la vida. El Señor escucha el clamor de los pobres. Que empecé el tono que no era. Aleluya, 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 aleluya. Queridos hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los gadarenos, dos endemoniados salieron entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados gritaron a Jesús, ¿qué quieres de nosotros, hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús, si vienes a echarnos fuera, mándanos a entrar en esos cerdos. Él les respondió, está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres y se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban a los cerdos huyeron hacia la ciudad y a dar parte de todos los acontecimientos y lo sucedido con los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría poder compartir con ustedes, queridos hermanos, esta hermosa palabra que nos da vida y vida en abundancia. Hoy tenemos una experiencia bonita, dos hermosos momentos que nos enseñan mucho. La historia de Abraham y Sara y la promesa que Dios ha constituido con ellos y esta experiencia, podríamos decir, mística y sobrenatural de Jesús con estos dos endemoniados, los gadarenos. Pues hay mucho que aprender aquí y yo quiero concluir en tres hermosas reflexiones para uno y para el otro. Empecemos con la historia de Abraham y Sara. Bien sabemos que Abraham es un hombre de fe. Si usted quiere descubrir, saber quién es el hombre que tuvo más fe en la historia de la humanidad. Mira, Abraham se lleva la corona y con creces, porque aunque hemos visto hermosas historias de fe de hombres y mujeres en la Biblia que han hecho proezas maravillosas por su fe y su confianza en Dios. Abraham sin duda es quien más arriesgó. Mira que era un hombre que lo tenía todo, Abraham tenía sus riquezas materiales, sus casas, su ganado, sus tierras, tenía su mujer, tenía todo lo que humanamente alguien podría querer. Pero algo pasaba en la vida de Abraham, no era feliz porque las aspiraciones de su corazón no estaban satisfechas. Solamente en Dios, Abraham pudo encontrar la respuesta. El Señor aparece ante él y le ofrece una alianza. Abraham, sal de tu tierra y yo te daré lo que tanto deseas, una descendencia. Y mira qué bueno es el Señor y qué hermosa reflexión. Lo primero que aprendemos de esta experiencia de fe es que Dios es el único capaz de llenar nuestros corazones porque sólo él conoce el corazón más que cualquier otro. Y aunque las cosas materiales satisfacen las necesidades básicas, el corazón no estará saciado hasta que no encuentre su reposo en Dios. Por eso Abraham hace dos cosas que tú y yo deberíamos hacer, arriesgarse y confiar en Dios. Lo deja todo, tierra, ganado, empleados, casa, todo lo deja y se arriesga en una promesa ciega porque Abraham no tiene ninguna seguridad. Dios no le dice mira bueno vas a ir pasando, vas a encontrarte tal cosa y luego esto. Aquí están las, aquí están los títulos de las propiedades de la tierra que te voy a dar, fírmalo y eso está claro. No, es un arriesgarse. Una vez en el seminario estaba yo de formador en el seminario de Balinitas y había un muchacho que estaba atravesando por una crisis vocacional. Y él decía padre yo sólo me quedaría aquí si ustedes me dan la seguridad de que yo voy a ser ordenado. Yo le decía hijo mío en el camino de Dios no hay ninguna seguridad. Nuestra única seguridad es nuestra confianza puesta en Dios y quiero que sepas tú allí donde estás que el Señor nunca te abandonará. A donde tienes que llegar Él te llevará. Por eso Abraham se arriesga contra todo pronóstico se lanza y confía profundamente en Dios. Lo segundo que vemos en la historia de Abraham es lo que está, la causa de lo que hoy estamos viviendo. Una historia lamentable la que vemos en la primera lectura. Pues sucede que Abraham con su esposa se desespera. Sobre todo Sara se desespera porque ve que la promesa de Dios no se cumple. Pero si Dios nos dijo que saliéramos de nuestra tierra. Si Dios nos pidió que bueno que renunciáramos a todo, que Él nos iba a cumplir. ¿Por qué todavía no llega la descendencia? ¿Por qué no tenemos nuestro fruto? Y en esa desesperación humana, Sara decide entregar a su esclava, Agar, a su esposo, Abraham. Ya que ella se siente incapaz de cumplir la promesa de Dios. Y por eso dice, bueno, si la promesa fue con Abraham, seguramente será con otra mujer. Y le entrega la esclava a Abraham. De esta unión sale Ismael, el primer hijo de Abraham. Pero lamentablemente las cosas no deben ser así. Esta es una tentación de nosotros los cristianos de hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y miren las consecuencias. Cuando nos empeñamos en nuestra necedad, solo acarreamos sufrimiento y dolor. Para nosotros y para los demás. La pobre Agar, que no tenía razón de ser, sencillamente le tocó obedecer. Y de esta situación, pues, viene esta escena lamentable que hoy vemos en la primera lectura. Pues, ¿cuál es la segunda enseñanza de esto? Que Dios cumple sus promesas a su tiempo. No debemos desesperarnos. Yo sé que no tener ninguna seguridad es desesperante. Yo sé que no tener un piso firme donde pisar es desesperante. Pero hoy Cristo viene a decirte, yo soy la roca firme. El que construye sobre mí nunca caerá. Por eso, ten paciencia que lo que va a llegar, va a llegar sin duda. Solo tienes que ser paciente y saber esperar. Segunda reflexión que nos deja esta primera lectura. Y vemos, pues, esta escena lamentable donde Sara, después de haber metido la pata hasta el fondo, hoy se da cuenta de que ese niño que nació primero que el suyo, porque al final Dios sí respondió, ahora se convierte en una amenaza para ella. Y es tremendo ver cómo nuevamente nuestro egoísmo humano, nuestras actitudes necias, nuestra soberbia, sigue dañando el plan de Dios. El plan de Dios sigue intacto. El plan de Dios es como un bloque firme. Pero nosotros, en nuestra torpeza, a veces desviamos y opacamos el plan de Dios. Y qué bonito, y aquí viene la tercera enseñanza, que aunque metamos la pata, aunque cometamos los miles de errores, el Señor al final siempre sabrá cómo rescatarnos y levantarnos. Vemos cómo Sara exige a su esposo que saque a Gare, a su hijo, porque ella no quiere que su hijo Isaac comparta herencia con ese hijo de esclava. Pues Abraham se siente muy consternado por esta situación, pero el mismo Dios le dice, ten paciencia, confía en mí, haz lo que tu esposa te pide. A Agar le toca salir, yo me imagino esta escena y me da mucho sentimiento. Esta esclava con su niño en brazos y con un odre de agua y un pedazo de pan, caminando sin rumbo por el desierto. ¿Qué le espera a esta mujer? Evidentemente, la muerte. Cuando Agar ve sentir la muerte cerca, siente un profundo dolor, pero el Señor responde una vez más y le dice a Agar, no tengas miedo, que yo no te voy a dejar morir. Y es allí cuando aparece ese oasis donde Agar puede refrescar sus fuerzas y salir nuevamente adelante. Qué lindo esto, que en medio de nuestra necesidad, Dios sigue haciendo su obra. Por eso, esta enseñanza de este primer texto nos enseña a confiar y arriesgarnos en las manos de Dios. Lo segundo es a saber esperar el tiempo de Dios. Yo sé que en este momento es una frase muy trillada y la gente dice, bueno, que el tiempo de Dios es perfecto. Mira, esto es gente impaciente, que no han sabido ejercitar la paciencia, la humildad y la esperanza. Espera en Dios. Y lo tercero, que aunque nos equivoquemos, tengamos la seguridad de que el Señor va a poner todo en el carril que debe seguir su camino. En el Evangelio, estas enseñanzas también tienen mucho que ver. Vemos a Jesús caminando en los límites de su territorio. Ya el Señor pasa a la orilla del lago, va hacia territorio pagano. Hace poco estaba en un encuentro donde un sacerdote decía que Jesús rompe siempre los límites. Y esto me parece muy viciente, porque cuando en el tiempo de Jesús se decía, no se puede hablar con mujeres, el Señor compartía con las mujeres. Cuando en el tiempo de Jesús se decía, no se acerquen a los pecadores porque se contaminan, Jesús se acercaba a los pecadores. Cuando en aquel tiempo se decía, ni se les ocurra tocar a un leproso porque se pueden enfermar, Jesús los tocaba y los abrazaba y los curaba. El Señor siempre rompe los límites. El Papa Francisco nos habla de ir a las periferias, a los límites. Y normalmente, quien está en las periferias, en los límites, son los marginados. Aquí tenemos a dos marginados que viven así por fuerzas demoníacas. Los hermanos endemoniados. Ellos están alejados de todo y de hecho son rechazados por la comunidad. Nadie pasa por donde ellos están porque son peligrosos. Nadie los ayuda, nadie los asiste. Los han abandonado. Jesús llega hasta allá. Y yo me pregunto, ¿qué carrizo tiene que ir a ser Jesús allá tan lejos, en ese territorio de paganos? Mira, sencillamente porque el Señor llega a donde los necesiten. Y estos dos endemoniados necesitaban liberación. Un gesto interesante del texto es ver cómo los mismos endemoniados reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Y la segunda cosa es que ellos dicen, todavía no es el tiempo previsto. Esto es interesante cómo en las fuerzas espirituales se reconoce que hay un tiempo de derrota. Los demonios son conscientes de que al final de la historia no van a triunfar. Pero ellos dicen, todavía no ha llegado ese tiempo. ¿Por qué vienes a molestarnos? Pero también reconocen la autoridad de Jesucristo. Cuando le piden, le imploran que los deje ir a esa piara de cerdos. El Señor los deja, van a la piara, la piara se lanza estrepitosamente por un barranco y todos esos cerdos mueren. Para el pensamiento de un judío, los cerdos representan lo más feo, podrido, corrupto, lo malo, lo dañino. Y mira que estos demonios van a los cerdos y estos cerdos se precipitan a la muerte. Todo un panorama muy negativo. Pero ¿qué quiere decirnos esto? Lo entenderemos cuando al final la gente, después de encontrarse con Jesús, le piden que se vaya. Y yo digo, qué tremendo, qué tremendo es el corazón humano que prefiere vivir con un endemoniado a ser liberado y renunciar al mundo. Mira que nos puede pasar también a nosotros que a veces preferimos estar bien con el demonio con tal de tener nuestra piara de cerdos. Cuidado, cuidado con esto. No permitamos que por 30 monedas de plata vendamos al Hijo de Dios. Hoy el Señor nos enseña que Él irá hasta donde tenga que llegar para liberarnos, sanarnos y salvarnos. Pero que nosotros tenemos que hacer un acto de fe, de renuncia y de entrega. Renunciar a esa piara de cerdos, aunque se vea muy valiosa, aunque sea muy buena, aunque me dé mucho provecho. Si no me conviene para mi salvación, es mejor renunciar a ella. Que Dios te bendiga y te guarde. Y ojalá que a través de estas pequeñas enseñanzas podamos crecer en gracia y en santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a pedir por todas las necesidades. Les decía al principio que quiero orar por las vocaciones. Dentro de poco tendremos el encuentro vocacional, el campamento vocacional eudista. Quiero ofrecer desde ya esta misa por ese encuentro. Para que el Señor en su infinita misericordia derrame las gracias necesarias para que este encuentro suscite muchas vocaciones para la iglesia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pido también por aquellos que hoy están endemoniados en el mundo, aquellos que viven sometidos bajo el espíritu de la lujuria, el espíritu de la ira, el espíritu de la avaricia, el espíritu de la pereza, el espíritu de la soberbia. Para que el Señor libere estos espíritus endemoniados de nuestros corazones y nos permita alcanzar la felicidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por último, pido también por aquellos que sufren, aquellos que están en las periferias, aquellos más pobres y necesitados, para que el Señor nos dé un corazón solidario con estos hermanos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre bueno, las súplicas que dirigimos en nuestras necesidades. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ofrecer nuestras vidas en este altar. Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar, que nos des de tu pan, tu cuerpo salvador. Y este vino que es la sangre, que en la cruz tú derramaste, con el vino y con el pan. Nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos que vamos a dar todo lo que somos. No somos sin tener reservas, pues con esta ofrenda queremos cambiar. Oren, hermanos, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor, reciba de tus manos este sacrificio. Palavanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad los dones y oraciones de tu pueblo. Multiplica en él las vocaciones sacerdotales y hazlas perseverar en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Hosana, 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor, En el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana En el cielo, Hosana, Hosana Hosana, Hosana en el cielo Y en este momento Jesús vuelve a acercarse a las periferias de nuestra sociedad A los más necesitados, a nuestros corazones Por eso vamos a pedir que una vez más se haga presente en este altar Y nos dé la gracia de la conversión Si hay algún espíritu inmundo que esté atormentando nuestras vidas Que en el nombre de Jesús vivamos ser liberados Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz lleno de vino Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza novia eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hijos Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección En el Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Hoy oramos por el Santo Padre, el Papa Francisco Por nuestro Obispo Juan Carlos Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévalos a la perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Hoy oramos de manera especial por Nelly Serrano, Luisa Ramírez Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, la Madre de Dios Con su esposo San José Con los apóstoles y los santos San Juan Eudes, Santa María Ufrasia Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios, Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Alabemos juntos al Señor con esas palabras Que Él mismo nos enseñó Diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédanos la paz de nuestros días Para que ayudado por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador, Jesucristo Tú vives al reino Tú vives al poder y la gloria Por siempre, Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy Mantengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Compartamos pues un gesto fraterno de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Danos hoy tu paz Danos hoy tu paz Danos hoy tu paz Queridos hermanos Aquí está Jesús El Cordero de Dios El que llega a las periferias De nuestra vida Para alcanzarnos la salvación Dichos son nosotros Los invitados Al banquete de la redención Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para ser Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarde a todos Para la vida eterna Amén Jesús Mi Señor y Redentor Confío firmemente Que estás aquí Que me ves Y que me oyes Te adoro Señor Con profunda reverencia Te pido perdón De mis pecados Y la gracia Para vivir con frutos Este momento de oración Madre mía inmaculada San José Patrón de la iglesia Ángel de la guarda Rueguen E intercedan por mí Quédate Señor Conmigo Has venido a visitarme Como padre Y como amigo No me dejes Nunca solo Quédate Señor Conmigo Por el mundo envuelto En sombras Soy errante Peregrino Dame tu luz Y tu gracia Quédate Señor Conmigo En este precioso instante Abrazado estoy contigo Que esta unión Nunca me falte Quédate Señor Conmigo Acompáñame en la vida Tu presencia necesito Sin ti Desfallezco Y caigo Quédate Señor Conmigo Cuando decline ya La tarde de mi vida Vaya corriendo Hacia ti Como un río Al hondo mar De la muerte Para resucitar Contigo Quédate Señor Conmigo En la pena Y en el gozo Sé mi aliento Mientras vivo Hasta que muera En tus brazos Quédate Señor Conmigo Con la fuerza De este sacramento De amor Que hoy Hemos celebrado A Señor Madurar Las vocaciones Que a manos llenas Sembraste En el campo De la iglesia A fin de que sean Muchos los que elijan Servirte En sus hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y los míos Muy agradecidos De que estén con nosotros Agradecidos De compartir con ustedes La Santa Misa Les mando Un gran abrazo Y pido al Señor Que el día de hoy Reciban Una gran bendición El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Desciende sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Vamos entonces A proceder A orar con Jesús Sacramentado Conocí una vez A un hombre Su rostro estaba Lleno de luz Su cuerpo maltratado Cargaba con una cruz Él me dijo Él me dijo Que quería Que le ayudara A caminar Que le ayudara En mis hermanos Que le ayudara A levantar Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Pero con tu amor Con tu ardor Te puedo ayudar Bendito y alabar Bendito y alabado sea Jesús En el santísimo sacramento De la tarde Sea por siempre Bendito y alabar Te damos gracias Señor Jesús Por tu presencia maravillosa En el santísimo sacramento Te entrego Señor A cada familia Persona Que asiste y ve esta santa misa Te entrego especialmente Señor Las almas Que viven agobiadas Por espíritus inmundos Estos hermanos Que están en las periferias Alejados de tu amor Porque el enemigo Los tiene totalmente dominados Ellos se han vuelto Una amenaza Para los demás Ellos se han vuelto Los enemigos De la sociedad Pero tu Señor Que hasta los más malos Llegas Para transformarlos Hoy te pido Que transformes Los corazones De tantos endemoniados Que hoy Siguen Haciendo violencia Y dañando el corazón De los hombres Te entrego Señor A cada persona Que sufre Que está agobiada Por la enfermedad O por espíritus malignos Que tu gracia Y tu misericordia Desciendan Como lo esperamos De ti Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu amor Con tu ardor Te puedo ayudar Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Te puedo ayudar Jesús Te puedo ayudar Te puedo ayudar